Me interesa y sé que a muchas, ¿solamente las mujeres simulan el orgasmo? No, es un mito definitivamente, aunque no lo creas. O sea, bueno, claro, para una mujer simular un orgasmo puede ser relativamente fácil porque es hacer algunos movimientos, hacer algunos gestos, probablemente algunos gritos, gemidos. Uno se pregunta cómo el hombre simula el orgasmo. El hombre puede simular su eyaculación, o sea, definitivamente no. El hombre no puede simular que eyacula si no eyacula. Pero sí el hombre puede muchas veces simular que tiene un orgasmo y hace las mismas manifestaciones desde el punto de vista verbal, oral, gestos y demás. Claro, si utilizás preservativo o condón, lo que hace muchas veces el hombre es quitarse el condón rápidamente para que la mujer no se dé cuenta de que no eyacula. Pero él simuló que está teniendo un orgasmo. Y esto ocurre muchas veces en hombres que tienen lo que se llama disfunción orgásmica masculina o retardo orgásmico masculino, que es el hombre que no puede llegar al orgasmo fácilmente o que se demora mucho tiempo. Entonces, como para complacer a la mujer, hace como que está teniendo ese orgasmo pero en realidad no lo está teniendo. También pasa que hay hombres que tienen disfunción eréctil y que sienten que están perdiendo su erección, entonces simulan el orgasmo como para que la mujer piense que perdió la erección porque tuvo el orgasmo y no porque tiene un problema sexual. Entonces, hay varias situaciones en las cuales el hombre puede simular el orgasmo. Digamos, tiene que hacer todo un teatro. O sea, es mucho más complicado. Actor profesional. Claro, si no utilizan preservativo es imposible porque la mujer se da cuenta porque hay, digamos, semen que se sale de la vagina y entonces, bueno, obviamente ahí se da cuenta. Pero cuando usan condón, bueno, sí es como más posible que pueda simular. Ok, se puede simular pero es más fácil pillar. Sí, es más fácil. Bueno, todo lo que hacemos los hombres es más fácil pillarnos. O sea, no solamente el orgasmo, sino en cualquier cosa. Listo, bueno, muchísimas gracias.